El alcalde Leopoldo Soberanis Hernández llevó a cabo la toma de protesta y entrega de nombramientos al Comité Escolar de Guardianes del Agua, conformados por alumnos del Colegio José María Morelos y Pavón Lasalle de esta ciudad, quienes serán los responsables de difundir y dar a conocer a la sociedad en general la importancia del cuidado de este vital líquido que es indispensable para vivir. La toma de protesta se llevó a cabo después de los honores a la bandera nacional en las instalaciones de dicha institución educativa, en donde el primer edil estuvo acompañado de la síndica procuradora Palmira Ruiz Sánchez, el secretario general de Gobierno José Macario Ríos Hernández, la secretaria de Desarrollo Social y Económico Jorgelina Chavarría Aguirre, la coordinadora de la cultura del agua Marisol Hernández Torres, el director de Ecología y Medio Ambiente Edwin Calderón Maldonado y la directora de Educación María Eugenia Cortés Martínez. Soberanis Hernández explicó que el programa del uso y cuidado del agua es un programa en el que participa la Comisión Nacional del Agua y la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero y el Ayuntamiento de TECPAN, con la misión y visión de que todos se involucren en esta actividad para cuidar el medio ambiente. A partir de ahora se van a convertir en guardianes del agua. ¿En qué consiste esta actividad? Justamente como decíamos, tenemos que juntos cuidar el agua, de hacer respetar el cuidado que nuestra sociedad, incluyendo niños y adultos, tendrán que hacer para conservar nuestras aguas en buenas condiciones. ¡Sí, profesor! Durante el evento, el primer edil hizo mención especial a dos niños que son dignos representantes del municipio, que forman parte de los guardianes del agua en el Estado, quienes tuvieron la oportunidad de estar presentes en la conmemoración del Día Mundial del Agua que se realizó en el mes de marzo en la ciudad de Acapulco, que fue encabezada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores. Hoy tenemos dos representantes de nuestro municipio que forman parte de los inspectores del agua a nivel del Estado y justamente ellos han destapado de manera sobresaliente porque les hicieron una evaluación y con ello fueron premiados para que visitaran a nuestro gobernador y estuviesen con nuestro presidente de la República. Reconoció que la ecología es uno de los grandes patrimonios que se tienen que cuidar y que el ser humano se ha encargado de ir acabando de una manera acelerada todo lo que es el medio ambiente. La ecología es uno de los grandes patrimonios que tenemos que cuidar. Hoy los ecosistemas dependen del cuidado y de la interacción respetuosa entre el hombre y su medio ambiente. El ser humano ha venido depredando, ha venido destruyendo de una manera acelerada todo lo que es el medio ambiente a nivel mundial. Hoy vemos que los mares se encuentran altamente contaminados nos damos cuenta que la mayor parte de las zonas de bosques que había en un principio hoy propiamente están en un alto riesgo de su desaparición total. Aquí, a ustedes como niños, hoy están viendo que el río de Tecpan de Galeana está casi a un paso de perder totalmente su caudal. Con ello, ¿qué estamos diciendo? Que el agua es la fuente de la vida, que el agua es el origen de todo quehacer y de todo género, de manifestación de vida. En cuanto ustedes niños y ustedes jóvenes que entrarán a formar parte del presente y sobre todo tomarán el futuro de México en sus manos. Hoy, sin duda, esta asistencia a este colegio les están sus maestros inculcando, aparte del conocimiento académico, también lo que es una cultura de convivencia respetuosa en armonía con nuestro medio ambiente. Igual debemos de respetar los animales que viven de manera silvestre, como nuestros bosques, nuestros ríos, nuestros lagos, igual que nuestros mares. Ustedes, el día de mañana, también sepan cuidar lo que van a recibir en herencia desde el punto de vista como un patrimonio de la naturaleza. Cabe mencionar que estas acciones seguirán realizándose en las distintas instituciones educativas del municipio en el próximo ciclo escolar, con el propósito de formar nuevos hábitos y costumbres en el uso y cuidado del vital líquido. Por su parte, el director del plantel, Manuel Durono Yuki, agradeció la presencia del municipio de Tecpan en esta ceremonia cívica.